Tenemos invitado y muy especial en el programa, Mónica. El señor reconocido actor de televisión, ha estado en un sinnúmero de montajes de teatro y además en una gran cantidad de películas nacionales. Y actualmente, él es el alcalde del pueblo en la serie de las Hermanitas Calle. Con nosotros, Julio César Pachor. Y por supuesto, el fuerte aplauso. ¡Doctor Julito! Mi señor. ¿Qué ha pasado, doctor Julito? ¿Bien o no? Muy contento de estar acá. Al contrario, el placer para nosotros. Nosotros felices de tenerlo y sobre todo, usted es siempre un pisco tan proactivo, ¿no? Que en el cine, que en la televisora y sobre todo haciendo un personaje que, lo estamos leyendo, está de alcalde, ¿no? Soy de alcalde, recién nombrado. ¿Sí? Pero ¿cómo así que le costó mucho trabajo hacer ese personaje de alcalde? Ah, bueno, porque es que este alcalde es un alcalde muy especial, ¿no? Es un poco, abusa del poder un poco, es un poco corrupto. Entonces, me costó mucho porque no hay referentes. No hay, sí, tristemente en este país no hay referentes, ¿no? Ojalá que ahora con estas elecciones nuevas haya un cambio en ese sentido. Venga, ¿y el pisco de verdad qué? Pero abusa, cuéntanos un poco cómo es el perdido del personaje. Y como la época se remonta hace unos años atrás, el pisco, ¿por qué es tan sinvergüenza? Bueno, Olivardo Zuluaga es un alcalde de un pueblo de Villafuerte, que es donde está desarrollando la historia. Y, pues, no, eso está grabando en Marsella, Rizaralda, entre Chinchina y Pereira. Pueblo muy, 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 muy bello. De esos pueblos que hay que visitar, porque tiene todo el eje cafetero, es hermoso. Y, bueno, pues, Libardo, sí, él abusa un poquito del poder, está detrás de una de las hermanitas, de Rosa, hace contratos sucios, bueno, en fin. Pero todo le sale mal a veces. Y esa forma de ser, ¿sí le va a ayudar a triunfar en la relación con Rosa? No mucho, no mucho. Ahí él va a seguir ahí como detrás de ella, pero, bueno, ya me pegó, ya por lo menos me pegó, ¿no? Eso ya es un buen inicio para... ¿Estamos viendo, aparte de la novela, de la serie? Ajá. Veamos y escuchemos. ¿Cómo se llama esa canción? No era nada. No era nada, señor. Él es mi hijo, Libardito. ¿Oye, qué? ¿Libardito? Libardito. Pero si no te trae el nuevo bosque, ¿tiene Libardito? No, ese niño es... ¿Y en medio de todo buen papá? Sí, no, eres buen papá, lo que pasa es que es uno de los conflictos, ¿no? Porque él compite con las hermanitas y las hermanitas le ganan en el concurso. Y yo fui el que armé todo el concurso. Ah, ¿se imagina? Pero siendo un político un poquito corrupto, normalmente, ¿platica para qué? Lo intenté, pero... Sí, no, no valió, no valió, porque ella tiene mucho talento. Oiga, socio, con el dedo de respeto, pues, obviamente, es el personaje, ¿no? Ese look que se manda el alcalde es muy particular, ¿no? Sí, sí, un peinado muy bonito que nacen allá. Un peinado muy bonito. Esa fue progresa inicialmente por tuyo. ¿O fue ya como el equipo de producción? Ya que se la quitó, entramos en... Socio, ¿le pegan unos pelos? ¿Qué es lo que hacen? Unas extensiones, así presenté el casting. O sea, fue una propuesta tuya. Sí, fue una propuesta que llevé. Y bueno, y a Órtica ya toda la gente de ahí, de Guarnizo, y me han hecho un trabajo que, pues, es de estos que se peinan. ¿Y le habías visto a alguien ese peinado? Sí, varias veces. ¿En la calle? En la calle, sí. Un profesor de inglés que tuve. De pronto lo está viendo, pilas. Era Shakespeare, le decíamos. Shakespeare, le decían. Entonces se peinaba como desde por acá hasta acá, ¿no? Para taparse la calma. ¿Eso tiene un nombre? Eso, sí. ¿El bisoñé? Un bisoñé. Ah, pero el bisoñé es el que se coloca, ¿no? Es como el peluquín. Ah, ok. Sí, no, este sí era natural. Como el que decían que Trump tenía un bisoñé, pero el man se da a la oa de él. No, es algo que no es un bueno natural. Sabes que lo tiene pegado con una goma bárbara. Pero es muy chistoso. O sea, además veo que te disfrutas a esos personajes y encuentras un gran secreto, que es precisamente hacer que el personaje sea un poco burlesco, ¿no? Sí, 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 no, además porque la producción se ha prestado mucho, ¿no? Es una producción bastante pintoresca, digamos, de alguna manera. Los personajes son muy divertidos, muy frescos, entonces ayuda a eso, a que uno se pueda divertir y a gozarse del personaje, ¿no? Hay cositas, Peto y Vázquez y Sandoval, que son los que están ahí pendientes, dejan que uno proponga y haga cosas. Y está muy chévere, está muy chévere. ¿Tu personaje va hasta el final? Por ahorita están como en la etapa de niñas, de las hermanitas calle. Sí. ¿Tu personaje llega hasta ahí? Sí, sí, sí. ¿Es Tiro Largo? Sí, él sigue ahí. O sea, pero alcalde todo el tiempo, no, hombre, ¿qué es? Ahí tiene varios cambiecitos, ¿no? Sí. Ahorita creo que entró a la cárcel. Uy, ¿lo meten, sí? Sí. Qué curioso, eso nunca pasa. No, nunca pasa, yo me fui ahí. Creo que es de Dinamarca, por allá, sí, por allá, en Suiza, que pasa eso, acá no pasa. Y estabas hablando de Marsella. ¿Todas las grabaciones se hicieron en estas locaciones o también algo en estudio, en otras partes? Se está grabando, digamos, lo mío, básicamente lo de las hermanitas y el alcalde, la historia es en Marsella. Pero también se está grabando en Medellín, se ha grabado en Onda, se está grabando en Bogotá, se está grabando en Santa Marta. Son muchas las locaciones que están. ¿Canciones de las hermanitas Calle? ¿Se te gustan? ¿En serio? No, pues no, yo casi no escuché, soy de esa época, obviamente, pero las que sabe todo el mundo. Las clásicas. ¿Qué son cuáles? ¿La cuchilla? El Puente Roto. Uy, esa sí no me acuerdo. ¿Cómo El Puente Roto? Sí, es como de las más clásicas. Giovanni, busquemos El Puente Roto, que Julito quiere cantar con la de la otra calle, El Puente Roto. El Puente Roto, bueno, mientras nos buscan. ¿Y en esos momentos así como de esparcimiento, donde tenían tiempito entre grabación y grabación, ¿se ponían a cantar de pronto? ¿Hacían Caraboque, Hermanitas Calle? Sí, 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 ahí hemos hecho por toda la gente de producción y de técnica, ahí echamos Hermanitas Calle. ¿Conociste o hayas conocido un poco la... Oiga. Es el Puente Roto. Oiga. ¿Tapi con las Hermanitas Calle? Es el Puente Roto. de agua creo que era esa es que las canciones de ellas y definitivamente son parte del repertorio de este país la historia eso se remonta que 30 40 años atrás 30 años más o menos 30 años y ellas hacen parte ya del baje cultural de la música colombiana y lograste conocer un poco la historia real o sea hay unos libretos pero digamos que te gustó de pronto te interesó conocer un poco la historia de ellas ya de vida digamos claro como hace poco estuvimos con ellas eran dos bueno murió una no sí entonces estuvimos con la con la que con la que quedó que es quien fabiola fabiola qué tal de pronto me equivoco sin elío fabiola pero no creo que es fabiola viene todavía están cantando siguen vigentes ella se presenta con una sobrina y siguen vigentes se presentan en muchas ferias yo creo que además con este producto ojalá que vuelvan como a dispararse un poco más tienen ahí como unas ideas de como de redactar un poco todas estas canciones con otros cantantes es una idea que ellas tienen ahí con músicos digamos más contemporáneos porque es que las letras son muy chéveres las letras son las letras son para desgarradoras y claro es que ni siquiera para usar sino para reírse porque y sabes que dicen ellas te has comunicado con ellas al respecto de lo que está saliendo al aire si les ha gustado sabes les ha gustado yuri ha estado muy cercana a ella entonces ellas también han asesorado mucho todo el proceso con lo que dice nada con la historia que hay mucha ficción no pero claro pero pero pues todo ese bagaje que tienen ahí y en la parte musical han colaborado todo el tiempo julio estudió ocho semestres de derecho y también estuvo en la escuela de cadetes policía también la general santander y entonces cómo llega la actuación a tu vida después de que me sacan de las dos partes de la policía de la universidad y me salí porque entré al grupo de teatro y ya en el grupo teatro la universidad libre de la milicia totalmente ahí sí me sacaron no puedes por hacer copias que ellos son muy rigurosos y copialina en qué materia como era claro es gravísimo es gravísimo ahora mis compañeros muchos de mis compañeros ahora ascendieron a brigadier general imaginen en serio siete compañeros míos ascendieron ya son brigadier general se imagina usted con la charretera llena de soles pues ahí he hecho hartos personajes así no cuánto tiempo alcanzaste a estar en la escuela de cadetes no muy poco estuve como un año y ocho meses y lo más difícil que era la levantada la levantada el agua fría yo pensé que había agua caliente y todo sí no eso es muy teso muy teso sí es una disciplina julito usted dónde es bogotano 100% 100% yo nací en las cruces las que su familia de sus padres también son bogotanos mi papá era boyacense y mamá sí bogotana y hermanos que de pronto le siguieron los mismos caminos suyos no 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 ninguno no yo estoy en otras profesiones diferentes son más serios ellos y julito ha contado con la fortuna de que en el presente año pasado de una producción a otra dulce amor estuve en esmeraldas estuve en diomedes bueno estoy ahora saliendo de santísimas y bueno y ésta está bueno pero por que las hermanas usted no no gracias a dios siempre he tenido permanente siempre he tenido trabajo es que la calidad se impone como dicen por la gente el trabajo suyo siempre ha sido un gran referente la primera vez que salió en la televisión la televisión fue en cuerpo ajeno cuerpo ajeno amparo grisales paro grisales danilo sancho rti con los libretos de julio jiménez de julio jiménez dice todos los capítulos y no me vi en ninguno además porque porque era el jardinero y era el que sacaba el perro se acuerda había un perro que era bosco pero yo creo que se acuerda mucho a usted se saca bosco yo sacaba bosco entonces me tomaban de acá para abajo todos los capítulos pero en el libro tiene su historia la primera vez que salió en la televisión salieron sus coros mis botas las botas y no crea que eso también es en casting yo me imagino no creo que sabes no me alcanzaron a hacer casting pues casting como casting esa fue la primera vez por eso no te conoce mucho la gente pero después ya pusiste la cara y en cuál digamos en la caponera ahora cristina gayner margarita rosa y miguel baroni sí señor también con el rt y con el rt y la capuy hace poquito hace 17 años poca lucha poca lucha se llamaba de ahí fue como una tradilla me me olvidó más popular porque poca lucha porque era un vago ahí que vivía del otro de dionisio de varón y aprendí mucho de televisión sabes al lado de miguel y don héctor y yo al que le envió un gran saludo un maestro verdad trabaja con el chinche después trabajé con él en la gobernación montando obras de teatro un maestro la gobernación de cundinamarca sí porque fue diputado muchos años diputados y ahí montábamos obras de teatro por lo que él tiene mucho como referente la vega la vega cundinamarca la vega cundinamarca y en el cine también la trayectoria ha sido extensa paraíso otra vez la cara oculta san andrecito tiempo perdido y rodaste también con alias maría película que ha sido muy iluminada le fue muy bien en los premios bueno sí con alias maría de decir con josé luís rugeles con chepe él también hizo garcía y ellos son unos productores de el páramo y esta vez la dirigió chepe se llama alias maría ya estuvo en canes le fue muy bien acá sale como en octubre más o menos es una película muy muy dura no es la delante un poquito sobre el conflicto de los niños en la en la guerra en colombia entonces tenacísimas con solo menores de edad pero hicieron un taller muy interesante muy importante a todos ellos los todos ellos tienen además una característica es que si tienen esos son la parte de verdad de la película que estás hablando no tu personaje en alias maría cuál es el médico de la guerrilla el médico de la guerrilla y para eso como luego lo prepararse como hiciste la caracterización ahí tuvimos bueno la caracterización fue como lo normal yo tengo ya la cara de todo eso y si yo preparación con un médico ahí es una escena es una película muy muy fuerte pero que vale mucho la pena verla porque nos cuenta un poco de la historia de la historia dura dura muy de pero entonces o sea entonces usted también va a estar muy muy en las pantallas grandes del cine colombiano porque antes de eso va a arrancar entonces también porque tengo entendido es del elenco de la película de hasam de walcón tu colombia walcón con w a no con g de gato a es que es el inglés de hasam el 24 de septiembre salen todas las salas de cine colombia esa es una película hermosísima sí sí es una película divertida pero que tiene un contenido social muy importante porque logramos en un bar que llama san martín que es arriba de soacha un barrio que están esos sí es unas condiciones muy porque por qué lo graban allá escogieron la locación allá también por una cosa primero porque el barrio pues está muy muy una zona muy deprimida y allá no había escuela entonces la película fernando gaviria y los productores compraron un lote ya se está haciendo una escuela de verdad como de la película es una película con responsabilidad social con responsabilidad social en el final de la película estamos todos echando ladrillo arena para construyendo el colegio o sea no es que sea el ladrillo ficticio sino no 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 la verdad de verdad verdad que les quedó la que haces ahí como es se llama chuki chuki que tiene una chiva es bueno pero chuki no pero pues debe ser que me parezco al muñeco entonces se mantiene una chiva porque como para poder llevar a ese a ese barrio una escuela entonces jazán se inventó el campeonato mundial de tejo campeonato mundial de tejo entonces vienen todas las delegaciones de eeuu de españa de arabia de japón y esos manes cuando han cogido un avión pero debe ser muy chistoso alemanes y termina ganando termina ganando creo que termina ganando alemania pero la cerveza no la cerveza no hay porque tienen más técnica para lanzar el tejo es que todo es una confusión porque creen que el tejo es algo terrorista entonces vienen los países a ver qué pasa va a estar muy divertida entonces vienen todos los tienen todas las delegaciones a participar en el encuentro bueno pues acá se emborrachan con chicha y pasa todo lo que es que qué bueno que el cine también tenga esas vertientes no sin acción de suspenso histórico y que también la comedia nunca falte porque es sino costumbrista no claro este año también estuve en dos películas que ya pasaron se llama la caravana de gardel que está se pasó en medellín que la vi que es lo que sucedió por el cadáver de gardel que se lo llevaron de medellín para argentina pero que el mito quedó en que ellos cambiaron el ataúd y dejaron a gardel acá y la otra antes del fuego que acabó de pasar que fue sobre el palacio de justicia estuviste en esa película también estuvimos con con mónica y con luis fernando con luis fernando socio pero va a ser muy bien gracias a dios gracias a dios salen salen cositas y no hay me divierto no para nada como te quedan momentos libres para hacer cositas personales ya que te gusten ahora este año no mucho porque todo lo estamos haciendo en risar alta pero sí digamos pero cuando me quedan tiempos libres sin ir a cine cine que te gusta ver si anoche vi una película muy buena que se llama no se casen con mis hijas que se la recone es buenísima 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 además es que el humor francés no está muy buena tiene un cachete un buque muy particular y de resto pues tengo un hijito que cumple tres años ahora el 15 octubre chino de tres años el primero el primero guau tres añitos ya entonces procuro estar con él y tal como se llama juan david juan david bogotano bogotano chévere qué haces con juan david por ejemplo porque puede llevarlo a cine no no pero sabes que a veces lo llevo a teatro a horas infantiles y y se divierte bastante y no y de resto pues los parques está en una edad que es como correr y todo eso estuvo conmigo en marsella unos días recordemos un poquito este personaje que estamos viendo el alcalde de las hermanitas calle con esa pinta tan especial de las manitos ahí planchando ropa ajena para que así y doña gariela ya sabe todas las intenciones que se tiene conmigo pues si quiere aprovechamos que ya está bien y le preguntamos no 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 se déjela y para que más bien dígame usted que lo que se junta que boletán rico rosita rosa que pasó es que se me cayó una coca pero ya la recojo es que si es mala no aquí en la rosita que yo la voy a esperar a usted toda la vida o yo que le vaya viendo el gato y hasta luego juez lindo ese perfume yo ¡Rico! ¡Piense! ¡Azú con plancha en mano! ¡Qué peligro! ¡No, no, qué peligro! ¡Con catering! ¡Maravilloso, maravilloso personaje, Julito! ¿En las redes sociales a usted le gusta entrar al carrelibro, al Twitter? No, casi no. ¿En serio? No, la verdad no tengo redes sociales. ¿La razón cuál? En el Facebook. Poco me queda tiempo y no las sé manejar muy bien, entonces como que me aburro un poco, ¿no? Ya. Con lo de las redes, entonces casi no las utilizo. ¿Facebook dijiste que tenías? ¿Ah, sí? ¿Pues personal o público? No, público. ¿Público? ¿Cómo apareces? Julio César Pachón González. Julio César Pachón González. Julito, de verdad, el placer tenerlo en el programa, como siempre. Para mí, para mí. De verdad, felicitarlo y darle las gracias por su talento, por otorgárselo al país, en el cine, en el teatro, en la televisión. Y el hombre, pues ya saben, tiro largo, pero eso sí, pues el 2015 terminándolo como Dios manda y ojalá no sigas acompañando muchísimo tiempo más. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un aplauso, Julio César Pachón González.